Miren esto, la puerta se nos fue, la puerta corrida se nos fue, todo se nos destruyó, miren, miren, miren esto. Miren cómo está esto, esto no es una zona inundable, gracias a Dios, pero mira, se nos están destruyendo las cosas, mira cómo este huracán destruye las poquitas cosas que nosotros tenemos. Es bastante, miren esto. Bueno, estamos convidados, estamos a salvo, estamos escondidos en el cuarto, en el cuarto máster. Miren. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.